Toma mi mano, llévame a casa Quiero volver a respirar, ay, hace ya tiempo que me he perdido Llévame a casa para vivir Quiero volver junto a María, quiero dormir y despertar, ay Sin preocuparme de lo que pasa, llévame a casa, hazlo de mí Quiero olvidar las luces, no quiero televisión Quiero ver aquellas flores y sentir de nuevo el sol Toma mi mano, coge el camino, te diré por dónde has de llegar Quinientas millas de mediodía, recorreremos hasta el hogar Es julio, el campo, racimos de uvas, están ya por madurar La última curva es de cuidado, pero llévame a casa a velocidad Quiero olvidar las luces, no quiero televisión Quiero ver aquellas flores y sentir de nuevo el sol Quiero olvidar las luces, no quiero televisión Quiero olvidar las luces, no quiero televisión Gracias por ver el video.